En la pista del lote número 150, el lote número 150 es una hembra de Levante de 260 kilos, 260 kilos, llegó de Puerto Boyacá, la base por ella es de 4 mil pesos, 4 mil pesos de base, lote 150, esta hembra presenta una observación, la cual será atada por el martillo a la hora de la subasta. Fue empezada a las 11 y 31, 11 y 31 de la mañana a la hora del pesaje.